Mixman Films News El pasado lunes 14 de agosto, por fin se hizo la invitación de manera formal a todo el movimiento disco para que en este 2023 sean parte del gran cartel de la peregrinación sonidera de Ramón Vega en su 22 aniversario. Los preparativos y las entrevistas previa a la mesa de trabajo se dieron, y esto fue lo que opinaron algunos de los asistentes. Estamos muy emocionados por la invitación a esta peregrinación sonidera que por primera vez nos tomaron en cuenta y pues hay que darlo todo y hay que echarle muchas ganas para que esto salga bien. Se ve que sí está tomando forma esto, ¿no? Sí, pues debe de haber un compañerismo apoyarnos entre nosotros, porque imagínate, si no lo hacemos de esta manera, pues no va a funcionar. Entonces queremos que todo el gremio se dé cuenta que estamos unidos por un solo objetivo. Invitamos a toda la gente que nos escuche, que nos vea, los invitamos a que participen, a que se nos unan al movimiento disco y pues bueno, aquí estamos apoyando. ¿Cómo ves este reto para la banda disco y para la banda high energy? Es un buen reto, ¿no? Sí, claro, es un muy buen reto, pero obviamente sabemos que nos va a apoyar la gente, porque es un movimiento que obviamente está más vivo que nunca y necesitamos obviamente que la gente nos haga obviamente sentir con su presencia. Nos vemos el 8 de noviembre, gracias. Una vez que se afinaron detalles, personajes de la mesa directiva de la peregrinación, así como personajes del movimiento disco, tuvieron una charla muy interesante y se dieron los pormenores. Para informarle a la gente que la pista que nos están brindando va a ser una pista donde vamos a llegar con una sola producción y nos vamos a presentar todos los equipos que están. Somos 15 equipos, los equipos que más hemos trabajado en los últimos años, los equipos que más se han esforzado, son los que juntamos y vamos a estar presentes. Este miércoles 8 de noviembre en el recinto ferial de Chimalhuacán. Por fin, el movimiento disco tendrá una pista donde invitamos a toda la comunidad para que la gente del ambiente sonidero vea que el high energy sigue vivo. Yo los estoy invitando a que se sumen, que vengan ese día, que nos acompañen ya sea en la basílica o nos acompañen en Chimalhuacán. Pues hagamos fuerza jóvenes, quien se quiera unir, quien se quiera venir a apoyarnos, únanse, aquí faltan DJs, faltan ballets, falta gente, bailarines, faltan promotores. Que se vengan a sumar a esta causa, que el movimiento sonidero, hablando de sonidero en general, sepan que existimos. Recuerden que esta convocatoria es abierta para quienes se quieran unir al proyecto, sin distinción, sin banderas, sin protagonismo, ya que todos somos el movimiento disco. Hasta la próxima.